Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día empezamos una nueva clase de comunicación. Veamos. Nuestro propósito es... Conocemos la vocal I. Muy bien. Conocemos la vocal I en diferentes palabras. Veamos. Pero antes de poder empezar, vamos a recordar cuáles son nuestras normas para cuidarnos del coronavirus. Primera norma. Lavarte bien las manos, ¿de acuerdo? Luego que vuelves de la calle. Cuando estornudes, no lo hagas cubriéndote con las manos, sino con el antebrazo. No te toques la cara si antes no te has lavado las manos, por favor. Y recuerda alimentarte y descansar tus horas. Muy bien. Ahora te voy a contar un cuento. Presta atención. En un día de invierno... Salió Pili con su bicicleta. Ella se iba a la iglesia. Por el camino se encontró con un lindo indio. ¿Quién le regaló un lindo lirio? ¿De acuerdo, chicos? En un día de invierno, salió Pili con su bicicleta. Ella se iba a la iglesia. Por el camino se encontró con un lindo indio, quien le regaló un lindo lirio. Entonces, ¿en qué estación están hablando? ¿De qué estación? De la primavera, verano, otoño, invierno. ¿De qué estación? Del invierno. Miren la lámina. Del invierno, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién salió con su bicicleta? ¿Quién fue? Pili. ¿Quién fue? Pili. Fue Pili. ¿Cómo salió? Con su bicicleta. Muy bien. ¿Y hacia dónde se iba con su bicicleta? Hacia la iglesia. Muy bien. Hacia la iglesia. Pero en el camino, ¿con quién se encontró? Con un lindo indio. Muy bien. Con un lindo indio. Aquí está. ¿Qué le regaló? ¿Qué cosa? Un lirio. Un lindo lirio. Muy bien, chicos. Lo hemos hecho muy bien. Ahora el cuento. Vamos a comenzar a revisar para ver dónde hay letras I. Vamos a buscar aquí letras I. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que nuestra mirada debe empezar de izquierda a derecha? ¿De acuerdo? De izquierda a derecha. Empezamos en orden. Entonces, nuestro dedito va pasando, va pasando, va pasando y una I. Muy bien. Seguimos pasando nuestro dedito, nuestro dedito y otra I. Muy bien. Seguimos pasando nuestro dedito y... Seguimos pasando nuestro dedito y... Muy bien. Seguimos pasando nuestro dedito. Muy bien. Excelente. Seguimos. Uy, qué bien. Seguimos, seguimos pasando despacito sin correr. Muy bien. Muy bien. ¿Hay más? Sí. ¿Se acabaron en esta línea? Sí. Ya no hay más. Pasamos a la segunda. ¿De acuerdo? Empezamos. Mirando, mirando, mirando. Despacito. Y tenemos una. Muy bien. Seguimos pasando. Y tenemos dos. Muy bien. Seguimos, 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 seguimos pasando. ¡Ay, qué bien! Excelente. Seguimos pasando. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dónde hay más? Aquí. Muy bien. Si acabaron esta línea, vamos a la siguiente. Empezamos. Pasamos nuestro dedito. Ayúdenme. Coloquen su dedito en la pantalla. Vayan conmigo. ¿De acuerdo? Vayan conmigo a ver de nuevo. Empezamos. Despacito. Pasen su dedito. Sigan pasando. Sigan despacio. Vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien, chicos. Excelente. Seguimos pasando. Muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Lo hemos hecho perfecto. Se merece una carita feliz. Seguimos. Ahora quiero que escuchen esta canción. ¿De qué vocal será? De la I. A ver. Hola a todos. Hoy os presento a una nueva amiga. La letra I. Soy la letra I, la tercera de las vocales. ¿Me habías escuchado o visto alguna vez? Seguro que sí. Vamos a comenzar aprendiendo cómo me tienes que pronunciar. A ver si sabes. I. I. No te oigo. Vamos. I. Increíble. Tengo la suerte de ser la letra más fácil de escribir. Mira, vamos a empezar con la mayúscula. Hay que hacer un palo bien largo. Luego ponle un palito por aquí arriba y otro por aquí abajo. Muy bien. Mira, soy como una pesa. ¿A qué molo? También me puedes escribir en minúscula. Es muy fácil. Mira. Dibujamos una línea hacia abajo y antes de acabar hacemos una curva hacia la derecha. Que no se te olvide el punto. Justo aquí arriba. ¡Fenomenal! Aquí me parezca una gamba. ¿A que sí? Prueba en casa con papel y lápiz. ¡Es muy fácil! Veamos algunas palabras en las que aparezco. I. 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 ¡Qué frío! I. 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 La letra de isla. La I. ¡Estupendo! Mira, mi sitio ideal. Y ahora un poquito más difícil. ¿Cuántas I es tiene la palabra indio? Venga, que te ayudo. Una y dos. Muy bien. Hasta luego, Isidoro. Luego te veo. Ya está bien por hoy. ¡Hora de cantar! ¿Te acuerdas del indio Isidoro? ¿Te acuerdas del indio Isidoro? El indio Isidoro vive en ti, Pideoro. El indio Isidoro vive en ti, Pideoro. Muy bien, chicos. El indio Isidoro vive en ti, Pideoro. Muy bien, excelente. Hola a todos. Hoy os presento a una nueva... Ahora vamos a ver nuestro cuaderno. De adaptación. Y vamos a trabajar la vocal I. Empezamos. Tenemos ahí las mayúsculas. Tanto en imprenta como en letra corrida. ¿De acuerdo? Letra imprenta y letra corrida. Y acá también tenemos las minúsculas. Entre imprenta y letra corrida. Vamos a leer ahora qué es lo que dicen. Iván, Iván, mira, mira, una iguana. Repito. Iván, mira, una iguana. Y todas las letras I están resaltadas con rojo. ¿Te has dado cuenta? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a rodear donde haya I. ¿De acuerdo? Pasamos nuestro dedito. Hay una I. Aquí. Seguimos pasando nuestro dedito. Y aquí hay otra I. Muy bien. Seguimos pasando y ya no hay nada. Perfecto. Segunda... Segundo renglón. Seguimos pasando nuestro dedito. Y aquí hay una I. Muy bien, chicos. Excelente. Seguimos pasando y ya no hay más. Tercer renglón. Seguimos pasando. Y encontramos una I. Muy bien. Excelente. Seguimos pasando. Y encontramos otra I. Muy bien, chicos. Están súper atentos. Y se acabó. Ahora vamos a hacer el trazo de la I con tu lápiz. Yo subo hasta aquí. Regreso. Y salgo. Y le hago el puntito. Hazlo tú. ¿Listo? Muy bien. Pasamos al punto dos. Número dos. Vas a hacer el trazo con tu lápiz tratando de no salirte y siguiendo la muestra. ¿No? ¿De acuerdo? Tratando de no salirte y siguiendo la muestra. ¿De acuerdo? Despacio, sin apurar. Terminado. Pasamos al ejercicio tres. En el primer renglón tenemos todas las mayúsculas. ¿Cómo la muestra? Respetando los renglones. No te olvides. Es de dos renglones y cómo tiene que ser. ¿De acuerdo? Termino de hacer mi mayúscula y paso a la minúscula, la chiquitita. Y tenemos igual ahí. Se escribe en el renglón del medio. Nada más. ¿Terminaste? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a pasar al punto cuatro. Dice, colorea las imágenes cuyos nombres empiecen por i. Empezamos. Oso. 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 ¿Empieza por i? No. Muy bien, chicos. No. No empieza por i. Pasamos. Siguiente imagen. Isla. 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 ¿Empieza por i? Sí. Muy bien. Excelente. Siguiente imagen. Iglesia. 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 Empieza por i. Muy bien. Seguimos. Ahora ejercicio número cinco. Rodea las vocales que empiecen por i. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera imagen. Esto es un violín. ¿Qué es un violín? Muy bien. Ya encontraste una i. Seguimos pasando. Bien. Ahí hay otra i. Violín. ¿Cuántas i tiene? Dos. Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen. Es una gallina. Empezamos. Sigues pasando tu dedito. Y muy bien. Lo encontraste. Excelente, chicos. ¿Cuántas i tiene gallina? Una. Pasamos a mariquita. Esta es una mariquita. Empezamos nuestro dedito. Pasamos. Pasamos. Muy bien. Ya tenemos una. Seguimos pasando. Muy bien. Ya tenemos. ¿Cuántas i tiene mariquita? Dos. Muy bien. Excelente, chicos. Pasamos a esta niña. Es Isabel. Isabel. A ver, veamos. Ahí. Muy bien. Qué observadores. Muy bien, chicos. ¿Cuántas i tiene Isabel? Una. ¿Listo? Ahora pasamos al ejercicio seis. Dice, vas a repasar con tu lápiz. Y también vas a completar las palabras con las vocales que faltan. ¿De acuerdo? Entonces, atento. Esto es el dibujo de maní. Ma. ¿Qué le falta para que sea ma? Colócalo ahí. Una. Muy bien. Maní. Maní. Ni. Muy bien. Una. Y excelente, chicos. Pasamos a esto de aquí. Se llama piscina. 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 ¿Listo, chicos? Muy bien. Pasamos a la tercera imagen. Miramos aquí. Es un pincel. Es un pincel. 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 Coloca la vocal. Muy bien. Pincel. Cel. Muy bien, chicos. Excelente. Pasamos a la cuarta imagen. Presta atención. Patines. Pa. 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 Muy bien. Pati. Ti. Ti. Nes. Nes. Patines. Muy bien, chicos. Ahora repasa con tu lápiz todas las palabras. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. No te olvides que en esos espacios vas a tener que completa. Ahora vamos a encontrar palabras si están al inicio o al final. A ver, vamos a encontrar palabras. Una palabra, a ver, imán. Imán tiene ahí, la i. Muy bien, chicos. Excelente. Imán está ahí, al inicio. Otra palabra. Iguana. 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 ¿Cuál sería? Perfecto. Está al inicio. Muy bien. Siguiente imagen. Isla. 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 ¿Dónde está la i? Muy bien, chicos. Ahí está la i. Excelente. Está al inicio. Otra imagen. Incendio. 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 ¿Dónde está la i? Ahí. I. Muy bien. ¿Dónde más? Ahí. Muy bien. Aquí hay dos. Al inicio y al final. Muy bien, chicos. Están muy atentos. Insectos. 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 ¿Dónde está la i? Muy bien. Excelente. Está aquí, en este caso, al inicio. Muy bien. Perfecto. Te ganaste otra carita por estar atento. Vamos a ver el trazo ahora de la i. Por ejemplo, uno. Primero hago este trazo. Dos. Y tres. ¿Verdad? Ahora, en letra corrida. Por aquí. Sigo. doy la vuelta. Bajo. Y termino aquí. ¿Verdad? Entonces, en letra script. Y en letra corrida. Letra imprenta. Y letra corrida. Seguimos. Ahora, la minúscula. Uno primero. Y un puntito. Y ahora, la minúscula en letra corrida. Es. Subo. Bajo. Y le hago el puntito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todas ellas son la i. Muy bien. Ahora, presta atención. Dice. Observo y encierro la palabra. Ahora, ¿qué es el nombre de la figura? Entonces, yo tengo una figura y yo tengo que buscar cuál es su nombre. Empezamos. ¿Qué será esa imagen? ¿Qué será? ¿Será una casa? ¿Será un iglú? ¿O será una montaña? ¡Un iglú! Muy bien, chicos. Excelente. Siguiente imagen. ¿Qué será eso? ¿Será una iguana? ¿Será un cangrejo? ¿O será un pez? ¿Quién me ayuda? ¡Una iguana! Muy bien. Excelente, chicos. Seguimos. ¿Qué es esa imagen? ¿Un imán? ¿Una llave? ¡Un imán! Muy bien. Lo acertaron muy rápido, ¿verdad? Excelente, chicos. Siguiente imagen. ¿Y eso qué es? ¿Un indio? ¿Un oso? ¿O un fontanero? ¿Un indio? ¿Un oso? ¿O un fontanero? ¡Un indio! Muy bien, chicos. Siguiente imagen. ¿Qué será esta imagen? ¿Qué es? ¿Es una isla? ¿Es un globo? ¿O una pala? ¿Una isla? ¿Un globo? ¿O una pala? ¿Una isla? ¿Una isla? ¿Una isla? Muy bien. Excelente, chicos. Seguimos. ¿Y eso? ¿Qué será? ¿Será una lámpara? A ver, miramos bien. ¿Será una impresora o será una cámara? Repito. ¿Será una lámpara? ¿Será una impresora? ¿O será una cámara? Muy bien. Es una impresora. Excelente, chicos. Veamos ahora. Palabras importantes. La primera imagen es invierno. ¿Qué cosa? Invierno. Y aquí está invierno. Otra palabra importante. El nombre de la niña. Pili. ¿Cómo? Pili. Muy bien. Siguiente palabra importante. Bicicleta. Bicicleta. Ajá. Muy bien. Bicicleta. Siguiente palabra. Iglesia. 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 Muy bien. Y la última palabra. Perdón. Indio. 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 Muy bien. Ya tenemos a indio. Falta una. ¿Qué será esta imagen? Lirio. Un lirio. ¿Cómo se llama? Lirio. A ver, veamos de nuevo. ¿Qué es esta imagen? Invierno. Pasa con tu dedito. Ayúdame. Invierno. De nuevo. Invierno. Siguiente palabra. ¿Cómo se llama? Pili. Pili. Muy bien. Siguiente palabra. ¿Qué será? Bicicleta. Bicicleta. Muy bien. Una vez más. Bicicleta. Siguiente palabra. Siguiente palabra. Iglesia. 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 Muy bien. Siguiente palabra. Indio. 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 Muy bien. Última palabra. Lirio. Lirio. hirio, lirio, entonces tenemos invierno, pili, bicicleta, iglesia, muy bien, indio y lirio. Ya sabes, presta atención, ya, muy bien, excelente. Ahora, no te olvides que también debes aprenderlo en letra cursiva, en letra corrida. El repaso número tres, invierno, 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 fíjate ahí, invierno, invierno en letra corrida. Seguimos, pili, 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 muy bien, seguimos. Bicicleta, 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 ¿de acuerdo? Seguimos. Iglesia, 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 ¿de acuerdo? Fijándote. Seguimos. Lirio, 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 lirio. Y entonces aquí tenemos nuestras palabras del repaso. Muy bien, chicos. Estamos listos para empezar nuestro nuevo, nuestro trabajo del día de hoy. Utilizando las hojas que te envío en el archivo para que luego lo resuelvas y lo pegues en tu cuaderno. No te olvides. Trabaja también los ejercicios del cuaderno de adaptación. Y ya sabes, utiliza tus cartelitos para practicar este repaso número tres. Acuérdate, leer y escribir. Y ayúdate del dedito índice. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Yo sé que ustedes pueden. Chao. Nos vemos.